Ahora si Hola y bienvenidos fans del VIA Games Eh, ya he matado al tonto este Eh... lo maté fuera de cámaras Vale, entonces Está hecho Eh... lo que no sé es donde se va ahora Supongo que para llegar a Gelmir, por aquí no es Porque esto termina aquí, verdad Esto no tiene más Esto es solo matar a la... a la bestia Y ya... y se han segado, espera que no veo el... ¿Se puede ir desde acá? No, ¿verdad? Ni de coña Pena, está esto pensando Vale Eh... I guess No, porque aquello era la... Supongo que tenemos que bajar O sea, volver por donde vinimos El puente ese Vaya Oh, fuck Por allá y... Por otro lado Porque esta gracia... esta gracia dice por aquí Pero aunque hice por ahí No, no... arriba no hay nada Y ya por los laterales ya he ido O sea que... Pero abajo ya ha estado ¿O no? I don't know, men Supongo que es por este lado Bueno, no Porque por aquí ya vinimos Y ya vimos que no había nada ¿Verdad? Ahí está el... Luego por abajo Ya, pero... Pero tiene que ser por aquí Porque aquí están los semi-humanos Pero no hay nada pasando ellos O sea, hay una mazmorra aquí Random Que la vimos Pero luego de esto no hay más Pues esto es mazmorra de... Sí, esto es mazmorra de mazmorra Me... me extraña porque pasando a la bestia no hay más Por ahí arriba Ah, puede ser por ahí arriba A lo mejor Through here Maybe Puede ser que hay un puente aquí o algo No, no hay nada Well, fuck O sea, eso llega ahí Que es que... Es que esto termina aquí Es que no hay más O sea, a ver Hay otro camino, pero... Es por no... Es por no tomar camino... Es por... Ya que hemos avanzado hasta acá Seguro no es por aquí Porque esto... La verdad es que El hecho de que hay aquí una luz Da todas las vibras De que sí que es por aquí O sea, de que por aquí puede haber un camino o algo Ah, mira, sí que hay, ¿ves? Es que además me sonaba Que matando a la bestia hay una... Llegas a un azo O sea, hay un paso Uh, guau Muchas marionetas He leído que hay que subir el vigor a 60 Para moverte por el DLC O sea, literal Subir el vigor a 60 Para moverse por allí Hostia Joder, no se ha dado cuenta Impresionante Por mí y por él Vale, hay una esta Sí, ya me acuerdo De esta zona No jodas Ha desaparecido Ahí va azucada afuera Bueno, ya está Ya no se le oye ¿Dónde está aquello? Allá Ah, es invisible Había leído Claro, pero no sé si la tendré No, no tengo la espada de Roger Había leído que... Que lo bueno es Activar las espadas estas Porque las espadas estas rompen el... Rompen la... Esta Las espadas carianas Que activas El hechizo de espada carianas Ataca directamente a las... A los escarabajos invisibles Entonces te lo saltas O sea, no tienes que cazarlo Te lo puedes poner Te lo puedes poner cerca Y dispara solo Hostia, que hay manos Hay super manos No recordaba que había manos en Gelmir Que era 4 Necesito la... Necesito una 7 Ahora mismo Con una 7 Podemos... Mejorar el... La 4 me sirve Necesito Con una 7 Podemos mejorar el arma esta Al máximo Bueno, al pre-máximo Sin la de dragón What is he doing? Pricing Ah, vale Nada más Hasta ahí eso Volvía, ¿no? Era como que... Que volvía luego Bueno, aquí se queda bastante Por aquí arriba, ¿no? Buf, que palo Si total, luego Va a ser una ceniza de cara Que no voy a usar Que más da Vale, aquí tenemos a este... A este man Y luego por allá Está la otra parte del monte Fuck Fuck Que se lo han medio cargado ¿Cómo? Si es una marioneta ¿Cómo le puede afectar la locura? Dios ¡Oh, tía! Me dio de recabeza Bueno, no estamos lejos Vas a matar a este tío Porque sí Y ya entramos al... Entramos a la casa No vamos a hacer la misión de la... No vamos a hacer las misiones de estos Pasó bastante ¿En serio no había pillado una...? No, pues no Que digo que no vamos a hacer las misiones de estos Pasó bastante fort De hacer lo que dice la señora esta Además, matamos... Ya matamos a uno O sea que... Vamos a las malas con ellos Llevo... Literal, llevo la armadura de uno de ellos Que ya no está Vale No se lo ha cargado No, 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 no Fuck, me muero Putas marionetas, en realidad 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 He escuchado esa canción tres veces hoy Nos hemos ido de comida Y había Un rollito de herbena Ah How we do this Es que eso es un montón Bien Cualquier cosa dice montaña y fuego Aficionado, si apenas lo tengo dado, tendré que continuar bajando No, no, no Toma All right Hola He venido a matar a su señor Se ha convertido en serpiente gigante Y por lo que a mi respecta a eso no es conveniente Para la economía Y en realidad necesito la última forma del crucible Que sé que la tenéis aquí Pachos no está aquí Ah bueno, está más adelante, ¿no? Realmente te tienes que unir a esta gente Para que Te accede acceso a las cosas ¿O no? ¿Puedo decir que no? Supongo que puedo decir que no Y ya está, ¿no? Anda Ah, ocho mil Bueno, ocho mil podemos aguantarlos No No me voy a unir Fuck you Ah, espera Necesito hacerlo Para que me dejen acceso Claro, a lo mejor no me dejan entrar Claro Entiendo que no me va a dejar entrar Si no Si no Me uno Ah Tendrá que Hay que usar la Hay que hacer el otro camino El otro camino es ilegal, ¿no? Es decir, tienes que meterte en la En la dama esta Y luego tienes que hacer otra historia O sea, tienes que dejarte caer por una zona En la que en teoría no tienes que dejarte caer Y eso te Te permite pasar Seis Me interesa Ah, tal vez era por ahí O sea, yo me acuerdo No No hay nada por aquí Yo me acuerdo que la Que el camino Hostia, que el lag va aquí Este sitio, ¿no? O sea, yo me acuerdo Que hay una forma de bajar Por aquí Que es la Estándar Entre comillas 2.000 Ah, bien Si, sin problema Vamos a subir Aguante Podemos dejar la 27 En realidad Que subir fuerza Fuerza y vitalidad El 60 En principio Que me interesa Vamos a subir Bien Vigor Vamos a ser Vamos a ser responsables Con lo que tenemos que hacer Ah, es que no me quiero unir A la mansión Pero entonces ¿Qué hay que hacer? Ir a Raya Lucaria Abajo Todo esto Buah Paso de Me voy a unir O sea, me da Mucha pereza Sí, venga Va, sí Lo que tú quieras Lleva la sala Pero claro El Notas este No está aquí Claro Este estaba Bueno, no Este es otro La que se montó Con la puerta Bueno, esta no era Era otra Es por ahí Vale, ahora lo haremos Pero no voy a hacer Ninguna de las misiones Del volcán No quiero No quiero Hacer la invadición Ahí no está La señorita La Cersei señorita No está aquí Hasta ahí Paso I am not Interester Era esta la No me acuerdo Donde estaba la La secreta Pero bueno Da igual Is not Relevante Vale Vamos a terminar Esto A Raikar Podemos ir Bastante Diligentes Bastante rapiditos Paches No está aquí Bueno, supongo Si descanso A lo mejor Reinicia la zona Bueno, no ha reiniciado No sé si O no No está Bueno, da igual No hace falta No es precis No hay Todo lo de la puerta De la zona que ya invisible O sea, de la zona esta, del muro este Era por este caracol Porque había una zona aquí Este supongo Esta, no Sí, esta Que se unificaba Era una zona que unificaba Una zona de no violencia Con una Que es donde sí que se podía Luchar Entonces había un problema De que si un enemigo Se colaba por ahí La liabas parda Porque, claro No puedes atacarle Pero siempre me acuerdo Cuando saltó Esta puerta secreta Del Denrind Y es que pegarle 500 veces para romperla A ver, vea La puerta tiene cierta Tiene muchísima vida Porque está hecha Para que no la rompes Hostia, que daño Hace este O sea, que pose Madre de Dios En serio Tanto la agrava el volcán Vale La idea es Pasar rapiditos Porque me acuerdo Que esta zona Es larguita Entre comillas Pero no Mira, ahí está Esta es una Somber 7 Que necesitamos Con esto Con esto Mejoramos el arma Al casi máximo La verdad es que Eso estaría Bastante guapo Que vida tienen estos ¿No? Es decir Le he quitado O sea No es que le haya quitado Mucho Que le he pegado Le he pegado fuerte Pero vamos Oh 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 ¡Suscríbete! Bueno, ya veremos ¡Ugh! ¡Stop! ¡Do not! ¡Oh, shit! ¡No! ¡No! ¡Oh, shit! ¡Solventado! Ni un tipo gigante más grande más delante No recuerdo Que había aquí ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, no, 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 no! No, 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 no. ¿Qué ha pasado? Oh, fuck. Bueno, no mereció mucho la pena, la verdad, pero bueno. Bien ha estado, supongo. Pero todo esto era para esto. Es toda la vida. Literalmente. Vale, espero que esta bicha no haya venido hasta acá. No. No. No, como me he cogido. Bueno, para algo he hecho un montón de estos Vaya hombre Oh shit, es verdad Bueno, lo malo es que se pongan a gritar No tengo muchas curaciones Debería intentar encontrar cuanto antes Un punto de guardado Esto es un horror Si me tira encima y me mata No, venga ¿En serio? Por suerte son dos golpes y ya está Estos albináuricos en realidad Normal que los tengan ahí Encerrados Wait A second Aquí tengo mucha mierda abierta A lo mejor se está haciendo Que vaya un poco esto Triqui triqui Vale Me ha asustado Toma Claro, pero esta es la zona esta Esta zona es un puto horror Ah, vale Precioso Eh, no Me he quedado un montón Vale Ha despertado a toda la plaga Ah Hostia, me he acordado Que la mejor manera de pasar la lava Era Yendo hacia atrás O sea, caminando hacia atrás Pegando Bueno, pegando saltos hacia atrás Y que aquí había una Seis Ya, pero seis no necesito Seis ya tengo Me acuerdo que se puede Las spinrunners cogen Cogen esta siempre Porque esta está buena O sea, no es difícil llegar hasta aquí No por el camino que he hecho yo Pero no es difícil llegar a esta zona en concreto Vale ¿Y esto es ya esto? No Hay que subir al ascensor este Oh, oh Ah Bueno, no me hubiera curado igual No me hubiera dado tiempo a curarme Aún así Mi idea hoy es Dije Mi idea es llegar hasta Mog No voy a llegar hasta Mog Ni de putísima coña Pero quizás Hasta pasarme la indel Quizá Porque no creo que me vaya a costar mucho Hacerme a Raikard Porque no es un boss muy difícil Y porque Estamos ya casi Me gusta porque no hay manera de justificar que Que sea lava O sea, claramente no es lava No puede ser lava Jaja R1 stun Fuck you bitch Y por ahí hay un Marmawirm De estos, creo ¿Verdad? Coño, esto te baja ¿Por qué esto te baja? Pensaba que te subía Aquí hay un win de magma, ¿verdad? Yes ¿Por qué me quiero hacer esto otra vez? No es precis Pero es una situación tan poco favorable para mí Ah, que ha vuelto a hacer el movimiento este No es para REBAZ No es capó Lo por favor No es para keeper ¡ugi estén disparublado para mí! Ya veo Justo No es para que te pueda ¡ib adoptas! Ay, no esperaba Ese giro tan grande Hostia, la lava Joder Oh, lo maté Oh, se murió Bueno, me morí Bueno, me han soltado las cosas Y las runas O sea que Me considero victorioso Ah, solo hay que bajar ahí otra vez A recuperar lo que es mío Gracias al Kukri, eh Nadie creía en el Kukri Pero los Kukri son el mejor bitch En el cacharro que hay Pocos he comprado, la verdad Vale, ahora que no nos mate El desgraciado este Hostia, no Que esto sube Vale, no Que es que hay dos Vale, vale, vale No tenía barra de voz este Me, no es la que quiero El hígado era la de Vale Creo que da igual, eh Oh, oh O sea, creo que no Que la Que la El hígado este no mejora O sea, mejora Pero no Vale, creo que da por ahí No Por ahí está el edificio O sea, el pueblo No sé, hay muchas cosas que puedes hacer en Gelmir Pero vamos a hacer la Vamos a hacer sacrodermo Abrimos el puente Ya en la mansión Forzamos para pillar la nube Sonber 7 Mejoramos la Mejoramos el arma un poco Este tío Habría que matarlo 5 7 Hola Ups ¿Quién quieres invocar? Mira, lo hiciste Vale, ahí está el sacrodermo Me caigo Ahí está el sacrodermo No No hace falta No es preciso Y eso conecta con eso Guardamos en la Y aquí Si es total Pero no No creo Creo que ya no sé Creo que ya arreglaron ahí Eso Pusieron un muro invisible O algo 29.000 Ya, pero es que 11.000 No puedo No puedo Piar 11.000 Piar 11.000 Piar 11.000 Piar 11.000 Hostia, por detrás Hostia, cuidado Chaval Que te tengo Colado Que venga disfrazado No 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 la ha sido por el disrespect absoluto no 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 hacía falta Sí, me ha dado 50.000 Yo creo que con 2.000 más Debería poder subir dos niveles Quizá no, quizá Tengo que ser un poquito más ¡Ay! Por 420 A la primera, ¿eh? Noble sacrodermo a la primera Muy orgulloso ¿Hay algo aquí detrás? No Muy contento Mi favorita La canción Uy, ya sale un episodio de Gelugavos Hay que verla Está interesantísimo Tendría que verla entera otra vez Me apetece bastante Es una serie que me gusta Esto, o sea, realmente ¿Qué mierda se abría aquí? Ah, vale, era un Elevador Rollos Univan Pontif En el DLC habrá más lore De los sacrodermos Porque sé que los sacrodermos En general Están ahí que no Ah, vale, esto es para otro lado Los sacrodermos están ahí que no No se sabe del todo si Si están ahí a posta Si sobran No queda No queda claro Uy, coño O sea, no pinta nunca bien Qué parte del lore Qué forma en parte Espero en el DLC Digan más Digan, no van a decir nada Pero bueno Que luego vea Sabatividia diciendo Eh, pues Los sacrodermos son Los hijos El hijo de Miquela Todo el mundo es el hijo De Miquela A ver qué hay por aquí Creo que nada, ¿no? Vamos a ir por ahí Un algo Muy pontífice en realidad Toda esta zona Muy sur, Iván No me jodas No es por aquí ¿Cómo? Ah, vale ¡Ay, no! Uf, me salve Vale Cuidado con estas Que las carga el diablo ¿Vale? Efectivamente El diablo las Las ha cargado De fuego Esta la uso menos Pero porque me Sin diseño Me encanta Me gusta haber encontrado Una build Fashion Souls A la vez que Que bastante Funcional Pena Ha llegado la hora No No Ah, y aquí había una Barraca de estas ¿Verdad? Como lo estoy inventando Mira la ¡Ay, no! Hostia, ni lo había visto ¡Jo! No me ha matado I'm alive ¡No! Vale, ahora sí que me mata Ya digo, la chita esta Esta de Stral No está muy bien O sea, tendría que bajar esto No es No es lenta Mola El diseño Tío, yo, o sea, ahora Siendo Miyazaki O sea, en serio Siendo Miyazaki Bueno, no, mentira No he dicho nada Siendo Miyazaki ¿Qué es lo siguiente que haces? Y me he acordado Que lo siguiente que dijeron Que iban a hacer Es algo que iba a pulir el juego Nivel Sekiro Nivel Sekiro Iban a hacer algo Nivel Sekiro Creo que querían hacer algo Donde ¡Ay, no! ¡Uf! Madre mía, que salvadísima Querían hacer algo Donde la Que fuera más Menos Elden Ring y tal Y más Otras mecánicas O sea, dominar una mecánica Al máximo Sekiro dominó El concepto del parry A ver, necesito Pillar eso Y luego ya lo que Bueno, realmente no hay tanto aquí ¡No! 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 Pero ese no hace nada No parece Joder ¡No! 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 Y lo he pensado Digo, me tiro para atrás Pero digo, es que la voy a matar Pero el rango no ha O sea, como se tira para atrás El rango del hacha Está tan chiquitito En serio Hay que subirse la vida Hay que subirse la magia Hay que subirse la fuerza Hay que subirse la fuerza Pffft Tавar Eso es cuando más daño le haces No te puedo creer Vaya putísimo desgraciado que soy Lo tenía ya y he ido de sobrado No sé por qué Vaya desgraciado que soy Podría estar en Rhaikard ya Pero me da por ahí Me da por ahí, me da ajeno Me da coraje No tengo Illopas, no puedo decir Illopas O sea, me lo dieron unos amigos Pero En ambientes muy cerrados Lo voy a matar, eh No salgo hasta que mate a ese desgraciado Y con este hacha además Chiquitita O sea Ya es orgullo Puta dama de hierro esta Los cojones No salgo hasta que me da Joder No salgo hasta que me da Había algo interesante ahí abajo Había cosas pero Pfff, interesantes No salgo hasta que me da El poder de este hacha Es que me da Me recupera magia Es cosa del hacha No salgo hasta que me da Una vez Me ha muerto un enemigo Hostia Primera noticia Que esto hace esto Hostia pues está muy bien Para Encadenar su habilidad Una situación en la que Puedas matar mucho con tal Venga, venga Venga, venga Hay Raikar esta ya No salgo hasta que me da No salgo hasta que me da La forja 5 Ven No estoy bien Worth it Oh Estamos un poco descubriendo Sitios Que no me acuerdo de estos caminos R 1 Stun Calla Lo he pensado, pero no No he reaccionado Uy Esto baja Donde el sacrodermo No Si Si Esto es donde el sacrodermo Bien Bien Ah, vale Ah, vale Ahí sí que hay algo Cinta de plebeyo Mira que esta hacía como una parafernalia Aquí gigantesca Y luego Y luego nada Y luego nada Raikard Raikard no es Tampoco Bueno, a ver Es O sea, Raikard es Es boss puzzle De estos que es Toma un arma Básatelo En las destrezas Porque tampoco Puedes hacer mucho más O sea, usa el arma Que te damos Au Tremendo cabezón Joder Joder Van a matar Se han acumulado Y la barda esta No es tan decente Para O sea, no es tan decente Para un encuentro Como ese Contra tres Tres serpientes Tres distintas Por suerte Uy Ahí Y ahí ya Eso era Eso era Raikard Lo que me hace Dudar Por donde estaba La 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 Somber 7 Por el otro lado ¿No? Aquel me la va a liar Luego Luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dos veces! ¡Oh, tía! ¡Suscríbete! 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 Ah, uff, vale Ah, uff, vale Se acabó No te daba este su supercabeza o algo así Vale, por ahí está el... Por ahí está la... La Somber 7 Vamos a hacer primero a Raikar y luego hacemos lo otro Mira, dame que hierro hasta allá Por suerte este es un arma... Que le pega al personaje Vamos a intercambiar Vamos a intercambiar Hostias... Esperaba esquivarlo... Pero bueno Venga, se viene Ánimo, pesecito No hace falta mejorar Yo la otra vez mejoré el cazador de serpientes Pero no le quitas tampoco tanto Mejorar porque es un buen arma En realidad es un buen arma, eh Cazador de serpientes O sea, la gente No irónicamente se lo pilla Chata, ¿eh? Como se esquiva Ay, eran tres Eran tres Y eso no debería haberme pillado La verdad En fin Sin comentarios Hasta que he llegado a la entrada otra vez Esto es una jodienda Como se alarga tanto el combate Que llegas a la entrada ¿Cómo se esquiva eso? Saltando ¿Y el stun para quién? Toma yo Se ve ahí la carita en realidad Una de las mejores Transiciones a la segunda fase del mundo Que se pilla Porque es una carga en tiempo real Tiene más dedos De los normales Impresionante 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 Antares Impresionante ¿Cuál por la fuckна? Cuando se endere Se Those Se me había olvidado Que con este arma Tenía un ataque de Con el Con el lado izquierdo O sea, con los botones izquierdos Que son la verdadera El verdadero poder del arma Este Ya, ya, ya Lo sé Lo sé, lo sé, lo sé Lo sé, lo sé, lo sé Ahora cuando dejes de invocar Al infierno mismo Voy y te pego Ahora ya está No No Que fallo Que asco Ah, tío Me va a matar Yo lo que he de hacer Al primera No Lo he hecho muy bien I am Sad Dios, el PC Descargando al bicho ¿Dónde están mis lunas? Es mal sitio, ¿verdad? Como mueres donde mueres ¿Qué? O sea, no Me muero La verdad Creo que este Nintendo no debería contar A ver ¡Suscríbete! ¡No! Muy pronto Uf, madre mía Qué justo ha ido Ay, no Ay, no Ay, no ¡Corre! No, es que hay que mirarle Nah, era... Ha ido fatal porque... Ha empezado a hacer la esta y me ha pillado muy mal Tengo que pasar de las 16.000 runas Porque intentar pillarlas solo me va a hacer perder un montón de... O sea, perder un montón de... De... De intento O sea, no de intento Me va a pegar más este bicho cuando no debería Esto me va a hacer increíble ese ataque, tío No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, el tercer golpe Lleva sin hacer... Lo ha estado sin hacer todo el rato Y para una vez que... Me curo Tiene la boca abierta Raycard Se ve con la... La boquita Rato ¡No! 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 ¡Suscríbete! Hay que esperar siempre que vaya a hacer la tercera ¡Uy! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, qué mal! ¡No! ¡No! ¡En serio! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Me ha pillado totalmente a destiempo Bueno, debería tornármela Al vial de médica Bueno, para la segunda fase, ¿no? Ok, sí Una segunda tiene más sentido No No Es que no sé cómo esquivar eso No se puede Voy a suponer que no se puede Y es un golpe gratis ¡Qué coñado de la madre, tío! ¡No! 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 Y si le haces el combo entero le editas un montón, pero... ¿Aplicará el... La médica a los ataques cargados? ¿Estos? Si le doy, mejor Por favor Siempre es un poco más de delay, tío ¿En serio? ¿Va a hacer eso ya? ¡Joder! ¡Qué rápido! ¡Joder! En serio no voy a poder aprovechar ¡No! ¡No puedo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No! ¡No! ¡No es... ¡Suscríbete! ¡Oh, lo ruseo! A la blasfema al otro lado Pues hay aún que darán calaveras Que hay calaveras que aún caen, aún que lo matas All right ¿Ves? ¡Sí! Siempre queda un... Si se quedan calaveras por ahí 930.000 Not bad Me faltan mil... No, 700 Más o menos ¡Eh! ¿Dónde está? ¿Dónde está la cabeza? ¿Dónde está? ¿Cómo? Tienes que hablar con ella primero O algo así Supongo que tienes que completar la smith ¿Cómo? ¿Tú? ¿Es verdad? No La derrota no es el final Hasta entonces Vale Tenías que hablar con ella primero entonces Toda la misión de esta... Paso 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 Oh You Allow me some time Our lord's carcass is vast And not easily consumed Dear Rikard Please I wish to be one day Let us devour the gods together My lord Rikard Ay, que mal Ay 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 ¡Hostia! Pa' ti ¡Ja, ja! Oh, dañez he soltado, algo Ah... Esa está guapa, ¿eh? ¿Should I say? Vale Next Lo siguiente es Pillar la... ¿Dónde es? Supongo que es aquí Pillar la... La... La sombra... Ah, no Esto es aquí Ahí es Supongo que será desde... Iglesia... No Mansión, ¿no? Iglesia desde... Sí, no, será aquí Sí, como no he pillado la maldita... El maldito mapa Ah, pues no Bueno, da igual Esto sirve igual O sea, hay que ir ahí O sea, la voy a pillar porque ya... Estoy aquí Quiero decir No tendría sentido irme sin pillarla Ya subimos el arma a tope Y vamos a hacer... Entonces, ¿cómo se llama esta? Templo de Eiglai Bueno Como tú vienes No era por aquí ¿Cómo se iba por ahí? Pero hay como camino ahí De hecho, hay un objeto Aparecido Probamos el aliento del crisol Ah, son inmunes Increíble Bien usado Para Masi ya se puede estar bien Pero hay que subirse la magia Voy a ponerse un vial Algún vial más Hostia, que tengo la chita Buah Pasamos rápido Oh ¿A que no tengo? ¿Te imaginas? No sé cuántas tengo Pero yo siempre... Yo siempre que veo, compro Ok ¿Que errada? Ok Ok Esto es ya para abajo No hay más Esto va a ser un poco alto, ¿no? Pues sí Ah, la tenía encendida Esto es la mansión ¡Hombre! Ahora has ido y matado a Rikardt ¡Hombre! 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 ¿Qué es esto? ¡Oh! Vienen a que la unión partida ¡Hombre! 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 Siempre son útiles Hasta luego No sé si sale en el EDC El siguiente punto era ya en Bueno, en una casa que había como por aquí cerca ¿Qué te parece? Oh, sí Francamente esperaba que murieran Todo mi plan ha ido al traste cuando no han muerto Oh, mira Algún día haré esa questline Pero de momento no De hecho él Es que me va a matar Vale, tenemos esto Ahora ya vamos a intentarlo Vale ¡Qué diferencia, eh! Con el hachita chiquitilla. Vale. O sea, se acabó. Podemos irnos. No he hecho ni siquiera esto, eh. Es decir... Debería... Preocuparme por pillar la... La... El mapa de aquí. Solo para no verlo tan feo. Pero... No ha ocurrido. Vale, no tengo mucha... Es verdad. Vamos a olvidarnos de ti. Hasta luego. Otra cosa que podemos hacer es bajar a los ríos. Porque hay ríos a los que no he bajado aún. Probablemente no pueda al máximo. No, por... Dos mil. Dos mil cien. Súper achon. No, por... Sí, habla del zampaeces. Uy, podemos hablar con los dos dedos. Mira, ¿cómo va? Realmente no quiero nada de esto. La espada de la esfera me gusta mucho, pero no la necesito. Y en Raikard no hay nada, claro. Vale. Ergo. Vale, ahí está la esta. No sé si tengo la mención del volcán. ¿Qué hago? ¿Hago esto? Solo para quitármelo encima. Ya, pero ¿desde dónde? Supongo que será desde ahí. Es que Gelmir es un... Gelmir es un lío. Hay como una zona que baja, hay un puente dividido. A partir de ahí hay una zona, básicamente, que... No sé, puedo rushear un poco, a ver. Vale, sea lo que sea, está como por ahí arriba. Portaos bien, ¿eh? Vale, aquí estaba el Draco. Ahí estaba Alexander, ya no está. Uy, con algo. Bichos bestia. Esta es la subida estándar. Ahí está el oso. Podría haber ido directamente al Cometa Azur. Porque al final, ahí es donde he ido. Aquí estaba la reina. Hoy el mando se me acaba de apagar. Y se me ha apagado de verdad. En plan, de verdad. En plan, no le queda pila. Pues tenemos un problema, porque no sé cómo se... Baja del caballo. Shit. Voy a tener que matar a este tío. Con el teclado y el ratón. Y a caballo. Bueno, no me sé bajar. ¿Qué he hecho para merecer esto? Vale. Bueno, apañado. Voy a... Voy a cargar el mando. Segundo. Vámonos. Vale, y ahora hay que intentar bajar. Hay que ir al árbol ese. Ese es el árbol que... Que te ha capado. O sea, en ese árbol hay un... Desgraciado de los... Un árbol putrido de estos. Vale. Creo que es en vez de ir hacia arriba... Ahora es hacia abajo. ¿Verdad? Está la gracia esta. Y podemos ir por aquí. ¿O no? Sí. Pero más abajo. A través de las doncellas. ¿Sí? ¿En serio es por aquí? Claro, sí. Que yo dije... Que esto era un camino... Que se llegaba desde Altus... Desde otro punto. De la meseta. No. No. Eh. ¿Por qué? Ah, cojones. Pero esto no... Claro, pero no puedo... Oh, shit. Oh, shit. Fijaba, problema. Fijaba, problema. Agüenta. De oros. Perros de... Afer la mar. Hombre, al Golden Bough. Estaba aquí. Ah, pero no se puede ir por aquí. Recazcas. No se puede. No soy... La persona más... El lápiz más afilado. Eh... No se puede. Pues tu nutísima madre. Desde la entrada a la mansión, supongo. Desde la entrada a la mansión y hacia abajo. La mansión tiene una... O sea, la entrada a la mansión había una manera de salir. O sea, ir desde allá. ¿Puede ser? No lo sé. Pero aquí hay como un camino. Por gusto. Sí, por ahí abajo. Un intento. Uy... Paso. Vale. En realidad esto... Si mal no recuerdo, esto lleva ya al árbol. Al árbol ese. Que decía. Y ahí desde el árbol ya has dado la vuelta entera. Y ya está. No hay más Mortegail. Jesús. ¡Jesús! 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 Se nota la pupita, ¿eh? Está el cabeza gusano. ¿No? Los recordaba menos peligrosos. Claro. Con la build de magia de atacar desde lejos. ¡Tú a la nuca! ¿Hay alguna gracia cerca de aquí? ¡Oh! El mapa. Precioso. ¡Hostia! ¿Sigue ahí? Vale. ¿Hay algún punto de guardado antes de... No, padre. No tiene tanta vida. No, padre. No, puede ser. No, padre. ¡Oh! preferí rusearlo vale, y esto ya nos lleva ahí ergo ya está vamos a decir que hemos vaciado el monte Galmir no del todo todito porque, pues, siempre quedaron cosas pero, eso está hecho y podemos ir ahí o que le den a todo hombre, aquí estaba la aquí está la mano de la señorita for real pero tengo los otros puntos pero tengo marcadas marcadas cosas pero no sé ni el qué esto, por ejemplo de cuando hice cosas fuera de cámaras hice minas de hecho, debería hacer la mina esta porque tiene la esfera de la mina que hay aquí debería hacer la mina esta porque tiene esfera y tal pero bueno las minas las hago fuera de o sea, las bandolas las hago fuera de cámaras porque es que no que no dan, tío demasiado y a paliza le da al árbol aureo este toma por listo hostia no buena suerte amigo hostia, aquí tienes algo que quiero y tú por si acaso altos otra vez eh, los molinos los molinos están guapos hacerle los molinos que está guapa cojones no está no está no está ni cerca claro, es que esto se va por otro lado el castillo este en realidad se va por otro sitio se va desde la desde la desde la meseta supongo desde abajo hostia, casco hostia, camisa, 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 camisa. camisa, 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 camisa ¡Suscríbete! 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 ha merecido la pena si mal no recuerdo aquí había un noble de estos sanguinos puede ser aquí abajo hay un noble sanguino de estos si una versión muy descafeinada descafeinada ya están la espada esta no está mal esa espada algún día era una build desangrado pero de momento me sigue no gustando mucho porque las build desangrado son como me bueno sangra muere te pego un poquito te hago un hijo está toda de marica ¿por qué? ¿por el noble? ¿por el noble? ¿por qué? ¿qué entendí? ¿Quién te ha dado, eh? ¿Quién te ha dado vela en este encierro? Paso de vosotros Dos trolls Quieto ahí Hostia, que no tengo No Bueno Ya ves tú Hostia, que no tengo Supongo que es una manera de bajar Oh, no nos pegamos contra el lanceaxe Estamos ya aquí Es aquí donde bailan Las señoras O me he colado Hostia, pero están en modo berserker No bailaba ¿Vosotras no bailabais? Agh Pero si ¿Vosotras seréis señoras que bailaban? ¿Creéis como Adorables? Iba a decir adorables, pero no Pero yo que sé ¿Erais un remanso de paz? Pues más arriba Sí, aquí, aquí Vale Pero no podemos hacer esto hasta que tengamos a Millicent Creo O bueno, no Da igual Podemos Yo haría primero la misión de Millicent Y luego Y luego hacemos esto Así que vamos a seguir el camino Por aquí no había un Me dispara Y aquí Ahí va, es clara No, 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 no Es aquí donde te habla Si, no Oh, que viene Hostia, es verdad que eso Es ataque, tío ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Me va a matar? Puede ser Pero necesito una Un lugar de gracia para allá Un lugar de gracia Aquí había una gárgola ¿Qué tal si no? Todavía Ah, vale, ahí Digo, está esto aquí Tía, 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 tía Qué bien Bueno Los dos tontos estos están aquí, ¿verdad? Los dos tontos se han enterado Impresionante Hitrulli no se ha enterado, ¿eh? Verdaderamente dijo No, no mi trabajo Verdaderamente el de la antorcha dijo No es mi trabajo No es mi problema Bastante increíble Pero bueno, bien Podría mejorar el El este No, no He pillado un montón de semillas Ah, pues no Bueno, no he pillado tantas He pillado dos Pero creo que son cuatro para No, no No he visto el otro No No, no, no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ay, es verdad ¿Y esto nos va a mandar la armadura, puede ser? No, el escudo Y si mal no recuerdo Aquí había una bestia de estas Esta no es como la de Gelmir, ¿eh? Esta es más débil Porque esta no tiene el ojo Me dio un poco, a lo mejor un poco arriba, ¿eh? Están intentando esto así Pero bueno ¿Por qué no? Total, tengo buena historia con estos bichos, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Por qué no? Aquí está No No ¡Suscríbete al canal! 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 No, espera, que no he cogido eso. ¡Gracias! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Se me acabo de olvidar que a este tío lo maté Al final sin golpes fuertes, solo con golpes débiles O sea que debería intentar reproducir ese O sea, a la que era la copia grande Me mata No Pero me comba Joder Que te dejes de apartar, es que no le puedo dar Eso no debería haberme dado No puedo, eh No puedo Me acabo de estar tres viales en nada Joder Impresionante, los cultistas me han dado una esta Es que no puedes girar, tienes que ir full recto Y eso, la verdad es que no Pero bueno, vale Vale ya Hombre, pesado Esturra Vale, a ver ¿Qué quiero hacer realmente? Para no andar Para no andar como un bobo De lado a lado Cada uno en su cuadrado Que buena esa Realmente quiero activar esto Y luego vamos corriendo a hacer el castillo Y le entregamos la mano a Le entregamos la mano a la chica O solo afuera de cámara No lo sé Podríamos ir al centinela O sea, al centinela draconido Y me quito eso de encima Es tan bonito hacer eso Coño, ya que yo Es como una torre O una iglesia Como estaba La cosa se ha dorado encima Me ha parecido más raro De lo que Pero no Es una iglesia Y ya está Anda, este es Vaya Gided Este, no lo vi A este tío No lo vi la otra vez Oh Oh, que viene Dios Es una De estas personas Uh ¿Qué haces? Mira, te voy a hacer Guarrerías con el fuego Cugri 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 Qué golpe más seco Ha sido Oh Esta es la lágrima All right Pues ya estamos listos Para matar Para luchar contra Moh Si es la lágrima Que te Que te impide Bueno, que anula El nihil Nihil Voy a ready Voy Vale Hay que ir Eso me baja Pero no No me baja Donde yo quiero que me baje Bueno, sí O no Es que no lo sé No sé si por aquí Hay paso Te lo debería Pero ¿Me mato? No Sí que hay paso Sí Me mato Uf, no Justísimo ha ido En los juegos de la saga Souls El margen entre Dañarte Entre no hacerte daño Hacerte daño por caída Y morir Es muy O sea, el hacerte daño por caída Es muy bajito Generalmente eso Mueres o O vives Pero no hay No suele haber término medio Vale Este sitio En realidad Se puede hacer bastante rapidito Pasa que Evidentemente No me acuerdo Ni tengo ni repajo La idea De donde está el De donde está el brazo Entonces hay que Uh Vamos a poner dos de estos Porque estoy usando mucha magia Me vendrá muy bien Perfumista ¿No está esto? ¿En el árbol? Como ahí Pero Un poco A saber Desgraciados Los parapajotes estos No sé que es un parapajote Pero digo Últimamente Bastante O no O no Me apetece ¿No hagas esto? No 我不 designated ¿No es un capo El Un No Me Un 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 Ó Entonces Ay, rapiñando magia No, Tiven, envenenado Bitch, ¿hay algo ahí? ¡Oh, un cuadro! No lo voy a hacer, pero yo que sé Por no dejarlo ahí Se me mancho tanto la ropa que es verde ahora Entonces, ¿por dónde era? Subo por aquí ¡Au! No llego ahí Anda, ha vivido Supongo que si le pegas y no te está viendo Le haces más Lo que tengo que hacer es rodar en el veneno Porque si rodo en el veneno se me ensucia el cuerpo Entonces ya sí que es cuando me... Me muero ¡Idiotas! Pues sé que aquí había un revenant Como lo estoy inventando Si ahí hay un revenant Coño Coño No No me mates Ni se te ocurra Eh ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Perdón? Estoy Estoy por debajo Tremendamente impresionante O sea La hipbox está por arriba Pero el modelo está abajo Bastante increíble Creo que estaba por ahí la mano Sí El... El modelo Está arriba Pero el... O sea Perdón El up hit Porque está arriba Pero el modelo se ha bajado Por un mal agarre No Puede ser que estoy por aquí Sí Creo que estaba aquí Por aquí estaba el guardián este de... El Queen Road Knight Impresionante Que sigo debajo Vale, tenemos el brazo Me parece Muy guapo Tío No tiene ningún sentido Ay, no Me mato Hostia, no Pues no Esto es Scarlet Rot Sí, ¿verdad? Sí, es putrefacción roja No Sí, es pufín Sí, es pufín Sí, es pufín Sí, es pufín Sí No Ahí no me quedan pelotazos, no. Sigo flipando, ¿eh? De estar aquí debajo. Puedo no matar ningún boss más y hacerme el juego así. O sea, perdón, no descansar en ninguna grafia más y me hago el juego así. ¡No! Paso de vosotros. ¡Uh, no! Me encanta, es que... O sea, estoy bastante seguro de que se resolverá en cuanto... En cuanto tal, pero vaya. De momento. Pues aquí estoy. Debajo de la tierra. Tengo una barbaridad de runas, ¿eh? Me fastidiaría a perderlas, la verdad. ¡Ay, no me he caído! Pero es muy difícil. O sea, es francamente difícil porque no me veo. O sea, no me veo. Vale. El castillo este lo recuerdo cortito. Subes arriba, arriba está el desgraciado. Me gustaría tanto pasarme al boss en este estado. Pero no, no, no lo voy a hacer. Porque hay un... Creo que hay una... Un guardado justo delante. Hostia. ¡Oh! Pero si lo está tirando desde donde estoy yo. No entiendo. ¿Qué parte de mi hitbox se ha movido ahí? Creo que esto ha sido una mala idea. Una malísima idea ha sido. ¡Oh, shit! No. No, 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 no. Dejadme en paz. No, aquí no es. Aquí no es. Ni de puta coña. No es aquí, ¿no? Esta es la peor situación que se me podría ocurrir. ¿Por qué no sube? ¡Sube! ¡Tu hitbox es más alta! ¡Oh, una gracia! Bueno. Se acabó la broma. ¿Me subo o no me subo? ¡Oh! Está guapísimo, pero en realidad no. ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Mi modelo ha bajado! ¡Un piso! Supongo que ya se ha solucionado si me viajo, ¿no? ¿O no? Es bueno, I believe. ¡Gracias! Vale. Vamos a acabar la zona esta y... Y ahora le devolvemos el brazo a la chica. Y luego subimos... Acabamos su parte de la questline cuando... Matemos al... Cuando le devolvamos el brazo. La casa de Marais está en ruina. Justo cuando me haces una arpía mercenada. No sé por esto que es una agenda de espada. Me encanta porque las estatuas de aquí es como les sobran modelos. Luego a veces hace... O sea, cuando yo hago una mazmorra y tal... Le pongo estatuas en sitios donde ya está. O sea, yo mismo digo... Joder, tío. Claramente aquí no habría una mazmorra. O sea, no habría una estatua. Pero bueno. Y luego... Miyazaki. En corto. Siempre decimos Miyazaki porque... La culpa de toda la tía es Miyazaki. Literalmente todo el Len Ring lo hace él solo. Es broma. Esa tauta a todas las personas que trabajan en From Software. Que tienen que pasárselo tope guapo. Cuando llegué y la otra vez... O no iba tan sobrado... O me daban por todos lados. Porque recuerdo... Recuerdo ir más mal. O al menos morirme más. O... A lo mejor no había matado a Rhaikar todavía cuando estaba por aquí. O no había pillado, a lo mejor... El arma al máximo. Pero recuerdo a este tío como una cosa de decir... Este, este. Este mismo del puente. Como una cosa de decir... Madre mía, cuidadísimo con este. A lo mejor lo hice antes todo esto. Creo que hay un aluinaurico también. Ya ves tú, ¿no? Bueno, el boss será un paseíto. A esto bajaba. Increíble. El boss es el... El que te da la... El espadónaco ese. Guapísimo. Algún día me haré... Wild ese espadón. Me gusta mucho. Siempre digo, algún día me haré wild de no sé qué. Y es mentira. O sea, lo sabe todo el mundo. Mira, esta es aquí. Esta parte no la hice. Tanith me la he cargado. Pues ha muerto. Bueno, Tanith me la... Tanith me la he matado. Que flipas. O sea que lo siento, pero no... No va a pasar. Vaya. Vaya. Se me olvida que este tío es la definición de rango infinito. La literal definición de rango infinito. Que flipas. Edo. A ver el objeto. Hostia, el escudazo. Hostia, el escudazo. Si te echo caldo. Te echo caldo, amigo. Si te echo caldito. O sea, es la primera vez, vale. Pero te acabo de hacer un hijo. Hay que subir al 60, ¿eh? Quiero decir, antes o después. Ahí está, Melisand. Podemos subir más o menos fuerza entre medias. Pero hay que subir al 60 la... Hay que subir al 60 el vigor. Si no, el DLC no existe. O sea, es un meme. Porque hace poco estaba el debate de si había que subir vigor o no. Porque hay un vídeo de uno que se muere con un golpe de 300 de daño. Venga. Pues a ver si es verdad. Vamos a... La aldea esta. Yo creo que al dracónido me da tiempo a ir a meterle. Ojo, esta noche sigo jugando, ¿eh? Si hacemos un poquito de la indel. Vamos a dejar a esa abuela bailando. Que se lo gocen. No tengo tantos arcos... O sea, no hay tantos arcos rúnicos que yo tenga, al menos de momento. Esta no le mola. Me parece súper guay. Esta aldea me parece súper chula. El concepto, ¿no? Tan sencillo como eso. Bueno, pues... ¿Por qué es lo que ha hecho? ¡Aaah! ¡Aaah! O sea, no hay... ¡Aaah! 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 Ok Este tiene mucha menos vida Que el que hay dentro de la De la torre Y quita menos daño Amigo, amigo, amigo Que te he hecho Una build de Sacrodermo Uff, también estaría guapa Y ahora aparecía ella aquí ¿Puede ser? Ahí está Millicent Y ahora creo que El acceso al Monteguel Mira, ya te puede ayudar Algo así Bueno Eh... Let's Esto da igual O sea, no da igual Pero yo que sé Puedo hacerlo fuera de cámaras Pues ir a... Y si mal no recuerdo Ahí arriba Si vamos de noche Hay un pájaro De la muerte Otra cosa que también He visto en Twitter Porque es que al final Tienes un montón de cosas en Twitter Es que al arbol Al arbolaco este La... La gente... Hostia, me acabo de... Me acabo de venir a la cabeza La idea de que el lunes No trabajo Dios, que feliz soy De pronto, eh Que este lunes No ocurra, hermano Que este lunes No se trabaja Tú Ojo Ojo Que gusto Me ha venido de pronto Al alma Que este lunes Es San Vicente Y no se trabaja En mi empresa Ojo Esta noche se cena Que va Me cago en la puta Ojo Esos son las mil y media Debería saber Si hay cena o no Ah, y habría hecho de noche Se me ha ido Si, debería hacer de noche Y hacia ahí Estos esqueletos vuelan Así como dato Mira, hay uno volando Parece impresionante Pero si, si Los esqueletos vuelan Como cosa No Mio, ese man Con dos martes Madre mía Ese tío dijo Ese tío dijo Nope Eh Do I need something? I guess Uh, bueno Ahí es Tengo de sobra No estoy usando La balista En realidad Y podría, eh Bueno, no O si Puedo llevarla Sin el peso No Es que no puedo Si pudiera La llevaba Madre mía Que gustazo, eh El lunes no trabajo Bueno De noche De alguna manera Hay un pájaro Por ahí cerca Pero no sé dónde Me suena Que es O aquí O en el árbol ¿No? Si Ahí está la calavera Esta gigante ¿No es acá? Si De estos Los maté Todos, eh Me queda Este Solo No está Es que no es muy fijable No, me coge Me coge Vale Nunca más vamos a Activar el fijado En esta pelea Ay, pero se hace de día ¿Por qué se tiene que hacer de día? No puede ser de noche ¿Por qué cada vez que me muero? ¿Por qué cada vez que me muero? Cuando es de día ¿Se queda de día? ¿Cuál es que me muero? Cuando se hace de noche Se hace de día Pero déjamelo Déjamelo De noche Ya que estoy matado al pájaro Es que me hace de día Pero chicos Déjamelo de noche No tiene ningún sentido O sea Sobre todo cuando Sabes O sea Acabas de ver Que vengo de morir De un De un monstruo nocturno A lo mejor voy a querer Volver a ir a por él Es que déjamelo En la misma hora Vale Asco de caracoles También te digo O sea El pájaro no es mucha cosa Pero es que está lleno de caracoles El La arena de combate O sea Ay no, me ha cogido Uy, no me ha cogido Vaya hostia Vaya hostia O sea, que la pelea dure el suficiente Hasta que el propio pájaro mate a los No, en serio Ojo tío Con siete curaciones Esto se me está un poco yendo para allá Otra vez a descansar Y pasar el resto Un día entero Estoy pensando en usar lo del cruce El fuego del crucible Pero ¿Cómo gasta con el molte el? Me lo he acabado ya El molte el me lo he terminado hace Una hora o media Una hora creo yo Estoy ya No, estoy ya acabando el Bueno, acabando Estoy en la indel En la puerta de la indel La idea es Matar al pájaro este asqueroso Porque me apetece matar al pájaro Y O sea, yo he fijado en marica Pero no en la zona donde está el bicho Que asco Matar al pájaro este asqueroso Y Matar al centenar de la conido Y ya Y a lo mejor luego por la noche juego más Pero por hoy En principio no ¿Qué pasa, Ferran? ¿Cómo ha ido tu día? Yo me acabo de acordar De que el lunes no trabajo Y he sido Y de pronto soy Infinitamente más feliz Dos cara Sábado es gana Pero bueno Al menos sábado Pero mal No le quito poco, ¿eh? ¿Cómo? Ay Ay, ay, ay Me mata Ay, me mata Me mata Joder No ¿De dónde salen esos? ¿Qué esqueleto ahora? Voladores No 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 Va a estar súper justo, ¿eh? Toma, Cugri Toma, Cugri Toma, Cugri ¡No me cojas! No 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 Curamos Buena Toma, ya Mira el tonto Tonto pesado Pájaro de la muerte Pájaro de la muerte Check Creo que solo me queda uno De todos los que hay Que es el que está en la zona nevada Y el árbol ¿Qué cojones ahí? Vale Pero aquí no había avatar Aquí estaba el camarada este Oye Pues ¡No! O no en la muerte Es la mejor característica del crucible ¡Ole! Vale Básicamente por ahí hay un... A mí no, a mí no, a mí no Al de al lado Uf, así me gusta Vale Y ahora faltas tú No hacía falta acá Hacía hacer esto, pero bueno Vale, y ahora Antes de este señor no hay un guardado ¿O solo hay una... Esta de marica No hay un guardado antes de este tío ¿En serio? Estoy bastante convencido de que había Realmente Prefiero morir donde él y luego recuperarlas Ah, puede ser que... No No había un... No Es decir, no hay aquí una mazmorra o algo No Joder, pues... Estaba convencida que había una gracia por aquí Anyway Vamos a llevarnos mal No hay aquí No hay aquí No hay aquí No hay aquí Ah, vale Ah, no me queda Me dan o hit Vaya Me hiteo No me deje perder 55.000 runes Así que vamos a priorizar Coger el este Bueno, le hago bastante daño O sea, voy muy bien Para el boss que es Casi, sí, sí Ha estado cerquita Vamos a apagar esto Vamos a priorizar las runas Y luego ya lo que quieras Joder Joder Un poco había dragón Ha ido muy, muy mal este intento Bueno, lo matamos y ya Y otro día más Pa-pa-pa-pum Pa-pa-pa-pa-pa Tengo la playa Vivo que quedó Lo que había Vivo que quedó No, no, no La conversación Que quedó ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No te creo! ¡Ah, pero! ¡O sea! ¡O sea! ¿Un píxel de vida le quedaba? Voy a empezar el combate tirándole un cuchillo ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¿Le quedaban 5 de vida? Numéricamente 5, 6, 4, 3 No lo sé, estoy muy triste con esto que acaba de pasar Dragallo o cabagón Cabagón suena fatal, así que voy a decir dragallo Pero dragallo no suena a un caballo dragón Pero bueno, ya que sé Bicho, cosa, ni siquiera es dragón Solamente lo han pintado ¡Eh! ¡Cuánto delay es ese! No está permitido tanto delay Me voy a cuidar más ¡Oh, a ver! ¡Tío, qué mal! ¡Cuál no! ¡Cuál no! ¡Cuál no! ¡Cuál no! ¡Cuál no! ¡Cuál no! ¡Hostia, es verdad! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Vamos! 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 Estoy tan asustado Con el DLC, Ferran Que solo me estoy subiendo Que solo me estoy subiendo la vida No, vas a dejarlo en 40 Y a subir fuerza Que he dicho Necesito la vida a 60 Aún queda Que lío por ahí Que la gente está muriendo Exageradamente Estoy buscando a Bok Vamos a dejarlo con Bok Es difícil He visto cosas que tela Ya, es que De momento no he visto nada O sea, he visto Bueno, he visto poquísimo Brigg me ha dicho que Que tararí Es puta maravilla Slendel, de verdad No estaba aquí Bok Ah, vale Aparece Ah, bueno No, no No, mira esta Ahí, por el fondo Me molestas gracias Por traer Me a la base De la tierra Aquí Puedo governar Mi propia Mueve Y así El acorde Está cumplido Voy a partir Para ascertain El purpose Farewell Voy a ir Torrent Y deseo Love Tú has Faltado Llego Y Hora No 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 The Seamster I'm ready To make Adjustment Master Did you See it The The Herb Tree I I don't Really have The words For this I was So The Herb Tree Is waiting I know It I Oh Please The Boak The Seamster Ready To make Adjustments To your Gotten The 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 Por favor, hazlo. Estás hermosa. Bok, el sea. ¿Estás listo para hacer un juego? ¿Me escuché a mi mamá hablando? Muchas gracias. Muchas gracias. Mi mamá siempre era la única que decía que era hermosa. Y ahora, mi hermosa mamá... ¿Te sientes lo mismo que crees que soy hermosa? Es... ¡Mamá! 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 ¡Bok! ¡Oh! Por favor, hazlo. Bueno, ya veremos lo que han hecho de momento. La idea es... Hoy no sé si jugaré más por la noche. Luego, si me apetece, a lo mejor lo doy un poquitito. Eh... Pero no creo. Así que, si no juego ahora... Claro, también. Si no juego ahora... Fácilmente, hasta el final de Umbral. Yo creo que... Bueno, algún sitio habrá. Pero yo creo que más directo no vamos a ver. Así que sea, el DLC no voy a llegar sí o sí. No... Bueno. Ya que sé. Ya veremos. Hasta la próxima. Adiós. Que vea bien. Buen fin de Ferran.